...mejores resultados. Por lo tanto, si podemos encuadrarnos en un entorno económico, podemos aspirar a invertir en algún tipo de activo. Por ejemplo, en la última fase del ciclo económico alcista, que sería la fase de auge y la fase de inflación, en esa fase de ahí podemos aspirar a comprar materias primas, por ejemplo, pequeñas compañías. Estos son el tipo de activo que va a funcionar mejor en este entorno económico. No podemos aspirar a comprar pequeñas compañías, por ejemplo, en la fase de recuperación. ¿Por qué? Porque el inversor tiene pánico, tiene miedo. El factor psicológico juega un papel muy importante en la bolsa. Y en ese momento, la versión que hay a riesgo hace que las pequeñas compañías no tengan atractivo. Hay que buscar grandes compañías. En el momento en el que hay mucho dinero, los bancos centrales han subido tipos de interés. En ese momento, estamos en un momento inflacionario y probablemente las grandes compañías ya han subido mucho. La versión a riesgo ya permite que el inversor asuma más riesgos y eso provoca que las pequeñas compañías suban y suban mucho, porque tienen un free floor muy reducido. Tienen pocas acciones de cotización y eso hace que la abundancia de dinero, una vez más, lleve hacia arriba la cotización de las pequeñas compañías. Por lo tanto, si vemos que las pequeñas compañías están dando una rentabilidad en la bolsa, están subiendo muchísimo, es probablemente porque estamos ya llegando al fin del mercado alcista. Cada entorno económico tiene unas particularidades. No podemos pretender comprar pequeñas compañías en el inicio de una recuperación económica y no podemos pretender ganar mucho dinero en la bolsa cuando estamos en la fase final del ciclo alcista económico. ¿Cómo podemos también detectar estos factores? Muy sencillo. Al final, el inversor institucional que es el que mueve el mercado, lo que le interesa básicamente es la rentabilidad que le dan los productos. Cuando estamos en la parte baja del ciclo económico, la rentabilidad por dividendo es muy elevada. ¿Por qué? Porque las empresas pagan un dividendo por acción. Por ejemplo, Telefónica paga un euro por acción de dividendo. Si Telefónica cotiza 10, estamos cobrando un 10% de rentabilidad por dividendo. Si cotiza 20, un 5%. Por lo tanto, en la parte baja del ciclo económico, como las empresas han caído mucho, la rentabilidad por dividendo es muy atractiva. La prima de riesgo entre acciones y bonos es suficientemente atractiva para que el inversor aspire a comprar bolsa. Luego, cuando sube la bolsa, es justo lo contrario. Tenemos tipos de interés elevados para controlar la inflación y podemos encontrar depósitos. Por ejemplo, la cuenta famosa de ING Direct nos da un 4%. Es un indicador que utilizo personalmente y cuando veo que la cuenta naranja paga más que el dividendo medio del IBEX 75 es una señal de que la bolsa está cara. Hoy en día tenemos una situación un poco especial porque las cuentas remuneradas han estado pagando bastante, pero no porque el precio del dinero sea elevado, sino porque España tiene un problema económico. Pero la rentabilidad media por dividendo de las compañías españolas es superior a las cuentas remuneradas. Cuando eso no es así, cuando la rentabilidad por dividendo es inferior a la cuenta remunerada, es que la bolsa está cara. Es una forma muy sencilla y un dato que todos tenemos acceso a él para detectar que la bolsa está cara o está barata. Luego, para seguir hablando un poco del tema económico, al final la bolsa es un indicador adelantado de la economía. ¿Por qué es adelantado? Porque al final los inversores lo que hacemos es pagar en función de las expectativas futuras. Yo pago por los beneficios que Telefónica creo que va a tener dentro de un año, no los beneficios que tiene hoy. Eso lo sabemos todos. Y la bolsa descuenta esa codicia que tenemos a la hora de querer ganar dinero con una inversión. Por lo tanto, la bolsa es el principal indicador adelantado de la economía. Eso quiere decir que en el mejor momento económico, que es justo en techo, 2007, todos nos acordamos que en 2007 parecía que esto no terminaría nunca y fue cuando empezó el mercado bajista. Y justo al contrario, unos seis meses antes de que la economía tocase suelo, la bolsa empezó a subir. Es decir, el inversor siempre se anticipa y los gráficos o la bolsa o la cotización bursátil no es más que el reflejo de todos los que estamos en la bolsa. Por ejemplo, ahora, si vemos en los movimientos de los insiders, de la gente dentro de las compañías en Estados Unidos, estamos viendo como en las compañías tecnológicas, pues la mayor parte de accionistas están vendiendo sus propias acciones. Eso quiere decir que les están pagando muy bien sus propias acciones. Es decir, mi compañía es el fruto del esfuerzo de mi vida, pero en la bolsa me la están pagando muy bien. Eso lo podemos ver y también nos da una señal de si la bolsa está cara o está barata. Todo eso nos posiciona en el entorno porque no podemos encontrar una forma de hacer trading. Tenemos que ver qué tipo de trading puede ir mejor en función del entorno en el que estemos. Por ejemplo, ahora en el IBEX 35, si empezase un movimiento alcista, estaríamos en una posición yo creo bastante cómoda para intentar invertir a largo plazo. Buscar operaciones en gráficos semanales, por ejemplo, e intentar aguantar la cartera varios meses. En cambio en Estados Unidos no podemos aspirar a grandes revalorizaciones porque las acciones ya han subido mucho. Ahí tenemos que aspirar a buscar otro tipo de trading como puede ser el trading intradiario, aguantar posiciones dos o tres días con mayor apalancamiento. Es decir, en función de dónde estamos vamos a decidir qué hacemos. Esa es un poco la idea y por eso sirve mucho el tema psicológico. Esto que tenemos ahora es un modelo que utiliza una gestora de fondos que se llama Fidelity, una gestora de fondos probablemente la de mayor tamaño a nivel mundial. Y para que os hagáis una idea, Fidelity cuando compra una compañía en bolsa puede comprar fácilmente el 5%. Eso le permite estar en el consejo de administración de esas compañías, le permite tener una información que nosotros no podemos tener. Yo no puedo saber si han renegociado una póliza de crédito a celor vital hasta que esa noticia ya está en prensa. Pero la gente del consejo de administración es una información que discute y que evidentemente tiene. Fidelity, que tiene toda esa información y tiene un modelo de gestión basado en el análisis fundamental, también basa sus decisiones en este modelo que es un modelo de estado psicológico del inversor. Es un proceso por el que todos los traders pasamos y que francamente a mí es una cosa que me apasiona porque eso lo podemos ver, esta evolución tanto en gráficos semanales o siguiendo ciclo económico como haciendo trading a muy corto plazo. Entonces todo el inversor pasa por este ciclo. Todo el inversor entra en el mercado con mucho optimismo, con ganas de comprar. Y todo eso le va llegando un proceso de excitación, de emoción, de euforia. ¿Quién no ha comprado el máximo de una cotización? Eso es un movimiento eufórico, que seguimos los precios, no tenemos la valentía de entrar en el mercado y luego cuando ya vemos que se dispara nos sentimos eufóricos y compramos. Ese movimiento impulsivo es un error, es una trampa psicológica. Por eso es tan importante controlar la psicología. Warren Buffett dice cuando todos son codiciosos, nosotros somos temerosos. Es decir, cuando la euforia, cuando el TIC está subiendo a gran velocidad es cuando probablemente los inversores más impulsivos se han lanzado tras los precios y probablemente los precios estén preparados para girar, para hacer una pequeña corrección. En ese momento es cuando nos entra la ansiedad, la negación de la evidencia, el miedo, la desesperación, el pánico, en el momento en el que vamos viendo que un pequeño beneficio se convierte en un no beneficio, luego una pérdida, el ver que hemos ganado y luego tenemos una pérdida es difícil psicológicamente gestionarlo. ¿Por qué? Pues básicamente porque pensamos, bueno, si subo un poco más venderé, recuperaré y ya está, salré de la oposición. Eso es autoengañarnos a nosotros, porque no nos lleva a ninguna parte, no es operar en definitiva, es simplemente ir al mercado, buscar un análisis, comprar y ya está. Eso lo tenemos que evitar porque todo el tramo psicológico por el que pasamos cuando hacemos trading es lo que nos lleva a las pérdidas. Y lo importante para hacer trading es aprender a perder, más que aprender a ganar. Cuando aprendemos a perder probablemente estemos dispuestos ya a ganar. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Bien, al final hay tres patas en el trading, hay tres patas que son la psicología, como os decía antes, la gestión del capital y el sistema o método. Todos, cuando empezamos a operar en la bolsa, simplemente nos centramos en el método. Pensamos en el método, en el sistema, en desarrollar una estrategia. Eso es el principal error del trader, que solo quiere aprender eso. Y eso le lleva a comprarse libros, a hacer cursos, a continuar operando y en ese proceso nunca encuentra el camino porque el trading son tres pilares. Fijaros, porcentualmente, un psicólogo americano... Permitidme que haga la presentación más amplia. Parece que no se ve bien. Un psicólogo americano hizo un estudio con diferentes traders. Ahí tenemos el resultado. Este psicólogo se llamaba Banzar y determinó que el 30% del éxito en el trading, estamos hablando del 30% es la gestión del capital y el 60% es la psicología. Es el autoengañarnos, el tener esta actitud un poco destructiva en el mercado porque todos queremos ganar con poco esfuerzo y el trading requiere una cierta disciplina. Por lo tanto, tenemos que enfocar siempre el trading desde estos tres pilares, desde estas tres conductas. La gestión del capital, la psicología y luego encontrar un método. Efectivamente. ¿Para qué queremos el método? Ahí hay otro error. No podemos pretender saber qué pasará mañana. Nadie lo sabe. La parte derecha de los gráficos no existe. Pero sí podemos encontrar un patrón que nos dé una ventaja estadística. Para eso sirve el análisis técnico. Para estudiar el comportamiento de los inversores, saber quién tiene el dominio del mercado, si los compradores o los vendedores, y en base a eso buscar un patrón que nos dé un punto de partida y que nos dé una ventaja. No acertamos todas las veces. Acertamos más que fallamos. Y cuando acertamos, tenemos que gestionarlo bien. Es decir, preguntas tan básicas como cuántas acciones compro y por qué es algo que tenemos que hacernos. No podemos comprar mil acciones de telefónica porque he visto un doble suelo. Las cosas se pueden confirmar o no, pero luego hay que seguir todo este proceso operativo. De eso vamos a hablar en los próximos minutos muy brevemente. Pero de alguna forma para que tengáis las bases de lo que hay que hacer cuando se hace trading. Que no es solamente intentar predecir los precios. Eso no nos va a dar dinero. Lo que nos da dinero es encontrar patrones que nos den una ventaja estadística. Para eso sirve el análisis técnico. Para saber quién tiene el control del mercado. En una tendencia alcista vemos máximos y mínimos crecientes. En una tendencia bajista vemos máximos y mínimos decrecientes. Si vemos máximos y mínimos crecientes, quiere decir que cada máximo en una tendencia alcista va a ser superado por un máximo nuevo. Si nosotros pensamos que cada máximo es el máximo final del mercado, vamos a fallar muchas veces. Si pensamos que cada máximo va a ser superado, aprovecharemos las correcciones para comprar. Y eso sugiere que nos equivocaremos una vez. Porque el mercado solo gira en un punto. Entonces, no intentemos predecir los máximos, sino que vamos a ser codiciosos con el pánico de la gente en los movimientos secundarios. En una tendencia alcista, aprovecharemos las correcciones para comprar. Es el mejor momento para comprar, ¿no? Y vamos a intentar maximizar las ganancias siempre en una tendencia. Que de eso se trata, ¿no? Entonces, también dentro del Money Management, cuando estamos haciendo trading, lo que buscamos, básicamente, en el inicio, cuando todos nos metemos en este mundo, es hacernos ricos, ¿no? O ganar mucho dinero. Eso es lo que todos pretendemos. Y eso nos lleva a asumir grandes riesgos. Abrimos una cuenta con CFDs, por ejemplo, o con divisas, porque nos prometen unos apalancamientos enormes. Con 10.000 euros podemos comprar un millón de euro dólares, ¿no? Casi como que hace ilusión comprar un millón de euro dólares. Pero luego, con un 1% de movimiento en el precio, nos liquida, ¿no? Eso no es hacer trading. Eso es soñar. No vivimos de sueños nuestros. Vivimos de trabajo. Entonces, el asumir mucho riesgo nos lleva a decisiones impulsivas, ¿vale? Vamos, 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 vamos. Bien, entonces, no tratamos de tomar decisiones impulsivas ni de asumir grandes riesgos, porque nos va a llevar a destruir la cuenta. Lo que tratamos de hacer es un trading en el que buscamos la regularidad, ¿vale? En el trading, si por ejemplo hacemos intradía, vamos a hacer 10 operaciones. De 10 operaciones, 4 van a ser pérdidas y 6 van a ser ganancias. Perderemos muy poco. Tratamos de perder, por ejemplo, el 1% de nuestro capital en cada operación. Yo particularmente arriesgo entre un 0,50 y un 2% máximo. Y en el día solo tengo abiertas posiciones que me ponen en riesgo un 3% de mi capital. Si luego yo gestiono estas operaciones con los stops y tengo una posición abierta, por ejemplo, en 10, imaginamos que abrimos telefónica a 10 y me sube a 10,20, yo pongo mi stop a 10. Entonces, ya no pierdo dinero en esa operación. Puedo abrir otra. La regla es gestionar la operativa con el money management, con la gestión del capital. Y yo solo arriesgo entre el 0,50 y 2% en cada operación. Decido el riesgo en función de los criterios que van a mi favor. Si todos los criterios apuntan a una dirección, arriesgo más. Si todos los criterios divergen entre ellos, arriesgo un 0,50. Si no lo tengo claro, pues evidentemente no opero. Se trata de proteger el capital, que es nuestro modus vivendi. Entonces, todo eso nos tiene que llegar a la regularidad. No ganaremos 10.000 euros en una operación, pero quizás ganaremos 10 veces 1.000. Tenemos que ser regulars en el trading, saber que la pérdida forma parte de esto, igual que forma parte de cualquier negocio, porque todos los negocios tienen pérdidas. Lo que pasa es que en el trading las palpamos. Y tenemos que estructurar muy bien el money management, sabiendo, gestionando bien todo el tema de las pérdidas. Hay muchos métodos de money management. Yo os voy a contar uno que se puede utilizar con CCDs. Al final, el money management es algo tan simple y tan sencillo como responder a la pregunta de cuántas acciones compramos. Es decir, el tamaño de la posición. Esa es una pregunta que pocas veces nos hacemos. Compramos 1.000 acciones, 500, 300, sin saber a qué nos lleva eso. Y nosotros tenemos que determinar el tamaño de la posición siempre en función de lo que estamos dispuestos a arriesgar. Si yo compro telefónica a 10 y pongo un stop a 9, entonces arriesgo un euro por acción. Si arriesgo un euro por acción, si quiero arriesgar 100 euros, tengo que comprar 100 acciones. Yo pongo el stop en función del gráfico. Y siempre ponemos los stops en mínimos anteriores. Si yo compro a 10, el último mínimo está a 9, ahí pongo el stop. ¿Por qué? Porque los precios se mueven haciendo zigzagueos. Y esos zigzagueos no son más que el sentimiento del inversor. Es decir, el inversor siente codicia, quiere comprar y llega a un punto en el que recoge beneficios. Entonces, los bajistas intentan ponerse cortos aprovechando ese movimiento a la baja. Hay una pequeña corrección, pero luego el precio vuelve a subir y vuelve a hacer un máximo creciente. Por lo tanto, si el precio hace máximos crecientes y yo quiero comprar en base a eso, al primer mínimo de creciente tengo que salir porque el precio ya no sube, baja. Entonces, si el precio baja y yo estoy comprado, no tiene ningún sentido que esté en la posición. Por lo tanto, los stops siempre los ponemos en mínimos relativos anterior para proteger las pérdidas. Hay que proteger el capital. Y en base a eso, determinar el tamaño de la posición. Entonces, la regla es muy sencilla. Como hemos dicho antes, arriesgamos el 0,50% en cada operación, el 1% o el 2%. En pequeñas cuentas os tenéis que ajustar a un broker que nos cobre mínimos o bien arriesgar, por ejemplo, 100 euros por operación. Es decir, tenemos que tener un criterio, pero en cuentas de 10.000 euros ya podemos arriesgar un 1% en cada operación. Eso por norma. Siempre calculamos en base al gráfico. Ahora, por ejemplo, vamos a ver una operación que hicimos en Apple. La empresa subió muchísimo. Vimos un patrón bajista que podemos ver en el conjunto. Este patrón, a pesar de que la tendencia era alcista y demás, a veces hacemos trading en tendencia y a veces hacemos trading también contra tendencia. Pocas veces, pero a veces lo podemos hacer. Ahí vemos una cuña alcista. La cuña alcista es un patrón bajista. Y luego vimos una isla formada por dos gaps. Una envolvente bajista, que es un patrón en vela japonesa. Y cuando vimos la posible corrección del mercado, justo por ahí, pusimos una orden de stop-venta en superación del mínimo. Es decir, no entramos impulsivamente en el mercado, simplemente vemos un posible patrón y le exigimos al bajista que sea capaz de hacer un nuevo mínimo decreciente. ¿Por qué? Porque si el bajista es capaz de hacer un mínimo decreciente, significa que tiene suficiente fuerza como para hacer caer los precios. El stop lo ponemos en el máximo anterior. Si el alcista, a pesar del ataque bajista, es capaz de hacer subir los precios hacia un nuevo máximo, es que me he equivocado. Ahí nos acordamos de Jesse Livermore, que decía, si las cosas suceden de un modo que yo no había previsto, me voy. Así es simple, ¿no? Corto las pérdidas. Entonces ponemos el stop de protección en el máximo anterior, nos ponemos bajistas en la formación del patrón y determinamos el riesgo por acción que tenemos justo ahí. Exactamente la venta era 260 dólares, el stop 264. Riesgo por acción, aproximadamente, o exactamente mejor, 3,72 dólares por acción. Si compro una acción, arriesgo 3,72 dólares. Si tengo una cuenta de 20.000, en este caso supongamos dólares, y quiero arriesgar el 1%, arriesgaría 200 dólares. Es algo tan simple como dividir los ciertos dólares, la cantidad que estoy dispuesta a arriesgar en esa inversión, por la pérdida por acción. Entonces, en este caso, fijaros que nos da un tamaño de posición de 53 acciones, que aproximadamente son unos 10.000 euros. Si tenemos una cuenta de 20.000, estamos invirtiendo la mitad de nuestro capital en una acción, pero solo arriesgamos el 1%. Si ese patrón no se cumple, entonces vamos a desestimar la operación. ¿Vale? Luego, fijaros cómo evoluciona el precio. Es decir, hemos analizado el mercado, no para predecir nada porque no sabemos qué va a pasar, pero sí que encontramos una serie de indicadores que nos dicen, nos indican, que probablemente tengamos una ventaja si operamos con una posición bajista, ¿no? Vemos, insisto, una cuña, esto es una cuña ascendente, que nos sugiere por el mínimo creciente que el alcista está fuerte, pero el bajista estrecha el cerco, ¿ves? Y cada vez presiona más a la baja porque va ganando un momento, ¿no? En ese instante, vemos un gap, la envolvente y demás, y creemos que el mercado puede corregir, ¿no? Fijaros luego, la caída fue espectacular. Ese fue un día en el que, si alguno seguís las bolsas, por la tarde, el Dow Jones cayó, creo, un 9 o un 10%, ¿no? Dicen que un trader, en lugar de poner 1.000 contratos, puso 10.000 o una cosa así, ¿no? Cosas que a veces pasan. Bueno, en fin, historias. El caso es que, viendo esto, y es el ejemplo que pongo siempre, yo recuerdo que tenía esta posición en cortos abierta y estaba cenando, os podéis imaginar que durante la cena no hacía más que ver cómo se hundía el precio y luego se recuperaba, ¿no? Al final, todo eso se resume en que la bolsa es complicada. Es muy complicada porque la psicología nos juega malas pasadas, ¿no? El comportamiento que tenemos delante del mercado nos complica a nosotros mismos la operativa. Pero tenemos que dar un paso adelante y entender que en la bolsa no predecimos nada con el análisis técnico. Lo que hacemos simplemente es encontrar una ventaja. Buscamos una ventaja, simplemente, en función de unos patrones. Y luego lo importante es cómo gestionamos esa ventaja. La gestionamos con el money management, determinando riesgo por acción y determinando cuántas acciones voy a comprar. Eso es lo que hago prácticamente cada día, más que mirar patrones, gestionar mis posiciones. Porque mi trabajo es operar, no es analizar. El análisis no me da dinero, ¿no? Luego en la operativa, cuando hemos determinado el tamaño de la posición, fijaros que estamos dando muchos pasos. Primero cuántas acciones compro, dónde pongo el stop, dónde entro en la posición y luego además tengo que gestionar la ganancia, que tampoco es fácil. Ahí he gestionado la pérdida y luego tengo que maximizar la ganancia de forma que no cierre la posición en un mercado, por ejemplo, como este bajista, ¿no? Hay muchos métodos para hacerlo. Por ejemplo, podemos utilizar una media móvil. Yo, particularmente, pues lo que hago es analizar los gráficos diarios y luego, cuando entro en la posición, pongo gráficos intradiarios, no para analizar nada, sino simplemente para seguir la posición. Me pongo una media móvil y cuando el precio cruza la media móvil me salgo de esa posición, ¿no? Podemos utilizar indicadores conocidos como parabolicosar, etcétera, etcétera. Hay muchos indicadores que nos dan un punto exacto de actuación. Eso es lo que nos quita los rasgos psicológicos. Tenemos el hecho de saber qué voy a hacer en toda la operación. Desde cuántas acciones voy a comprar, cómo cortaré la pérdida, en qué punto del proceso voy a tener una pequeña ganancia y eso va a permitir que yo ponga mi stop en el precio de entrada, porque sé que muchas veces me equivoco. Entonces, en el momento en el que tengo una pequeña ganancia, pues ya no me permito perder dinero ahí. Entonces pongo el stop en el break-even, ¿no? Todo ello nos lleva a la siguiente... Todo ello nos lleva ahí. Es decir, he intentado poner unos puntos, se pueden discutir, evidentemente, pero el trabajo del trader para vivir del trading no se requiere leer mil libros de análisis. Se requiere entender los precios, porque el análisis técnico no es más que el reflejo de todos los inversores que están en un activo. Y, por ejemplo, los inversores de telefónica van a operar de una forma muy distinta a los traders que están operando con el petróleo. Tenemos que entender cómo se mueven los precios, porque el análisis técnico refleja simplemente el sentimiento del mercado, ¿no? Y luego, estos seis pasos, yo he puesto que el primero es encontrar un patrón de trading. Eso es el análisis técnico. Simplemente el análisis técnico nos permite encontrar un patrón. Todos, bueno, no sé si todos, pero mucha gente sale de análisis técnico, pero luego no sabemos cómo llevarlo a práctica, ¿no? Porque es solo el primer paso, encontrar el patrón, la estrategia, ¿no? Luego, el money management. Si yo he encontrado un patrón, he ubicado un stop y un punto de entrada, en base a eso quiero arriesgar ¿cuánto? El 0,5%, el 1%. Acoto el riesgo y defino el tamaño de la posición. Una vez hecho esto, introduzco la orden en el broker, con calma, tengo que esperar a que termine la sesión, no me lanzo impulsivamente a decir, esto va a caer, yo no sé qué va a pasar. Siempre busco confirmación. Si el precio cae, le exijo al bajista que haga un mínimo decreciente. Si el precio sube, le exijo al alcista que haga un máximo creciente. Hay que ser exigente con el mercado, porque el mercado siempre nos da oportunidades, no se nos va a pasar el tren nunca, ¿no? En la bolsa. Entonces, una vez hemos puesto la orden limitada, limitamos la pérdida con el stop loss, que hemos definido en el patrón de análisis técnico. Y luego, si tenemos beneficios, si hemos acertado nuestra estrategia, rápidamente, al primer pequeño movimiento con beneficios, ponemos el stop en el break-even. Yo utilizo un oscilador que se conoce como average to range, que es la volatilidad, y cuando el precio se mueve una volatilidad a mi favor, pongo el stop en el break-even. Ya no quiero perder dinero. Si no pierdo nada, me da igual. Eso permite centrarme en gestionar la ganancia. ¿Cómo gestiono la ganancia? Lo podemos hacer de dos formas. A ojo, dejamos subir los precios y cuando ganamos X, bueno, va, vendo, pero nos podemos perder grandísimas oportunidades. Por eso hay que pensar lo impensable. Pensad que, por ejemplo, Starbucks, compañía de restaurantes en Estados Unidos, en 2008 parecía que iba a quebrar. Y ha tenido una subida alrededor de los 600%. Es decir, el mercado en tendencia alcista no sabemos cuándo puede parar de subir. Y si estamos en un valor que tiene momento de mercado, puede subir una barbaridad. Ganar un 600% sin un método que nos indique en qué momento salir es prácticamente imposible. Psicológicamente es imposible, a no ser que no miremos nuestra cuenta, ¿no? Si tenemos un método que nos permite maximizar la ganancia, dejaremos que fluya al mercado, nos olvidaremos de la codicia y nos centraremos en operar. ¿Vale? Por ejemplo, una media móvil y en el momento en el que el precio cruce la media móvil salimos de la posición. Eso hace, nos permite ser muy exigentes con las ganancias. Yo nunca miro el precio de cotización cuando tengo una ganancia, nunca, porque ese dinero no es mío, es del mercado. Yo solo miro el dinero mío, aquel dinero protegido por un stock. Eso sí es mío. Y es una forma de convencernos que el mercado está ahí, las cotizaciones están ahí. Nosotros tenemos que tratar de sacar provecho de ello intentando maximizar las ganancias y cortar las pérdidas, ¿vale? Eso es un poco lo que os quería contar. No sé si tenemos más tiempo... Si queréis comentar alguna cosa, casi mejor, ¿no? Pero básicamente, os quería comentar eso, ¿no? Que el vivir del trading, pues hay muchos factores que necesitamos, como son conocer el entorno económico y luego gestionar toda la operativa. No solo es análisis, por supuesto, nadie sabe qué pasa a la mañana, nadie. Es simplemente encontrar una ventaja con los patrones de análisis técnico porque estudiamos el comportamiento de todos los inversores. Esto es como una competición. Si encontramos una ventaja, podemos ganar en esa competición. Pero luego tenemos que gestionarla, tenemos que maximizar las ganancias y cortar las pérdidas. Y como decía Jesse Livermore, el primer gran especulador de la historia, cuando las cosas suceden del modo que yo había previsto, compro más. Cuando las cosas suceden del modo distinto al que yo había previsto, me voy y cierro la posición. No tiene ningún sentido fallar una estrategia y que nuestro ego sea el que determine nuestra actuación. Tenemos que ser transparentes y honestos con nosotros mismos porque esto es un trabajo y hay que ser muy disciplinado. Pero, insisto, ya con esto termino, en cada momento tenemos que saber qué haremos. En qué momento entramos, cómo salimos, cómo convertimos una pérdida en no pérdida y cómo convertimos una no pérdida en una ganancia ilimitada, ¿no? El máximo posible. Pues nada más. Si queréis comentar, hacer alguna pregunta o lo que sea, estoy a vuestra disposición. Encantado de compartir con vosotros. Y si no, pues espero que os haya gustado. Agradecer a todos la asistencia que habéis tenido. Y un saludo a todos.